La recreo vía. Adiós, profesor. Entonces vamos a comenzar. Buenos días. Nosotros nos quedamos... Permítanme, voy a compartir pantalla. Nosotros nos quedamos hablando acerca de multiplicación de polinomios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hablando acerca de división de polinomios. Entonces, división de polinomios es algo muy fácil. Ya que usted lo único que tiene que hacer es dividir. La palabra lo dice, dividir. Es decir, que si yo tengo 4X al cuadrado entre 2X. ¿Ok? Pregunta, ¿tiene la misma variable? No. Conteste. ¿Sí o no? ¿Tiene la misma variable? Sí, tienen. Vean. La misma variable, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dividir perfectamente. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. 2. 2, ¿verdad? Bien. Entonces 4 entre 2 es 2. Y como tienen la misma variable, se copia la variable y se restan los exponentes. Es decir, vamos a restar 2 menos 1. 2 menos 1. Entonces vean, 4 es 2 menos 1. 1, ¿verdad? Y eso nos queda. ¿Ok? Qué facilito es dividir, ¿verdad? Uf, esto está fácil. Vean. Claro, van a haber momentos donde ustedes no van a poder dividir esto. Pero sí lo van a poder simplificar. ¿Ok? Entonces de simplificar es irle sacando mitad, tercera, quinta, séptima y así sucesivamente. ¿Ok? Vean otro ejemplo. Si yo tengo. Vamos a ver. 120 m a la 6, menos 60 m a la 3, más 80 m a la 2, entre 2 m. Ajá, ¿qué significa esto? ¿Alguien que me diga ahí? ¿O cómo nos quedaría todo ahí? Vamos a dividir entre 2. Vamos a ir dividiendo. 120 entre 2 m a la 6, entre m. ¿Ok? Nosotros los podemos separar. Si ustedes se les hace más fácil irlo separando, 120 m a la 6, entre 2 m, menos 60 m. Permita. 60 m a la 6, entre 2 m, más 80 m a la 2, entre 2 m. ¿Ok? Pero por eso mismo, ayer mismo. ¿Cómo? No, perdón, profe. Está hablando con mi hermano. Ok. Ok, entonces nosotros podemos dividir acá perfectamente. ¿Cuánto es 120 entre 2? 60. 60. Y si yo divido m a la 6, entre m, ¿cuánto me queda? 6. ¿Por qué 6? Hay uno, ¿no? No, no sería m a la 7. No, porque en una multiplicación se sumaban los exponentes. En la división se restan los exponentes. Entonces sería 6 menos 1. Entonces sería m a la 5. Menos, ¿cuánto es 60 entre 2? ¿Cuánto es 60 entre 2? ¿Cuánto me quedaría m? 2. M a. A la 2. Muy bien. ¿Cuánto es 80 entre 2? 40. 40. ¿Y cuánto es m al cuadrado entre m? M a la 1. M a la 1, ¿verdad? Que no es necesario colocarlo. Y eso sería todo. ¿Vean? Claro, si a nosotros nos queda el mismo, si nos quedara el mismo exponente, pues nosotros seguiríamos simplificando, ¿verdad? Pero ahí vean, está m a la 5, m a la 2 y m. No se puede hacer nada más. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ok, les voy a dar otro ejemplo. Esto está, bueno, la verdad es que esta división es fácil y más que todo porque siento que la vimos el año pasado, quizás así tocadita, pero la vimos. ¿Vean? Sí. ¿Vean? 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 la 2 entre negativo 5Q más 8Q a la 3 entre negativo 5Q. Entonces dividamos primero lo que son los signos. Más entre menos, más entre menos es menos. ¿Cuánto es 10 entre 5? 2. 2. ¿Y Q a la 5 entre Q? Q a la 4. Q a la 4, muy bien. ¿Menos entre menos? Más. Más, muy bien. 16 entre 5 no se puede, ¿verdad? Entonces solamente copiamos 16 quinto. Y Q a la 2 entre Q nos queda Q, ¿verdad? Más entre menos es menos. ¿Cuánto es 8 entre 5? No se puede. Nuevamente lo copiamos. ¿Y Q a la 3 entre Q? Q a la 2. Q. 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 Hay una pregunta que tenga. Q. 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 Ok, estaba explicándoles acerca de unas divisiones, cuando nosotros dividimos cualquier número entre variables iguales, lo que se hace es restar los exponentes. Si ustedes observan este ejercicio acá, lo que hace es dividir este número entre este, este entre este, este entre este, cada uno de estos términos entre este denominado. Entonces dividimos 120 entre 2 es 60, M a la 6 entre M, como acá hay un 1 imaginario a 6, le quito 1, me queda M a la 5. M a la 3 entre M, me queda M al cuadrado, 60 entre 2 es 30, 80 entre 2 es 40, M a la 2 entre M, me queda M. Y así para cada uno de estos ejemplos. Entonces vea. Vamos a ver otros ejemplos. Esto es cuando nosotros tenemos una división entre un monomio. Un monomio, recordando que es un monomio, ok, que un monomio es solamente un termo. Ahora bien, una vez que nosotros conocemos esta división, que también se nos pueden presentar como de esta manera. Si yo tengo 6Y a la 5 menos 8Y a la 2 más 12Y entre 4Y a la 2, ok. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a dividir estos términos entre 4Y al cuadrado. Ok, después, ¿qué hacemos? A ver. Por los momentos de alumno solamente tengo a Lian, a Dylan y a Annie. Ahí no tengo más alumno. Están cámaras apagadas, sí, me siento que no están. Ok, entonces, ¿qué haríamos, Dylan? Primer paso. Este, el 4 entre 6, pero como no se puede. Ah, bueno, dividimos primero, ¿verdad? 6Y a la 5 entre 4Y a la 2, menos 8Y a la 2, entre 4Y a la 2, más 12Y entre 4Y al cuadrado. Ahí, bueno, como no se puede dividir, pero sí se puede simplificar, ¿verdad? Simplificamos 3Y a la 2, y nos queda Y a la cuánto? Ajá, ¿Y a la cuánto? ¿Y a la qué? A la 3. Muy bien. Y a la 3. Muy bien. 8 entre 4 es 2, y como Y a la 2, entre Y a la 2, eso, ¿a qué será igual? Y, solo Y. Y a la que, si a 2 le quito 2, ¿cuánto sería? Y a la 0, ¿verdad? Y todo número elevado a la 0 es igual a 1. No me queda Y. Ajá. Quiero que observen acá. Acá se nos presenta algo. ¿Cuánto sería 1 menos 2? 1. ¿1 que es positivo o negativo? Positivo o negativo. Vean acá a ver. 1 menos 2. Si yo digo 1. Ajá. Vamos, eso ya lo deberían de saber. A ver, rapidito, deberían de contestar, ¿cuánto es 1 menos 2? Menos 1. Menos 1, muy bien. Menos 1. Ajá. ¿Yo puedo dejar exponentes negativos? ¿Sí o no? No, no se pueden dejar. Entonces, como esto está multiplicando, yo lo paso a dividir. Y así me queda el resultado. Exponentes negativos no se pueden dejar por ningún momento. Entonces, lo único que hago es pasarlo al denominador. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Pregunto, ¿estamos bien hasta acá? Sí, pero sí. Listo. Ahora vamos a ver otra división. Que ahorita ya se van a ir complicando un poquito más. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a dividir polinomio entre polinomio. ¿Ok? Y acá, pues, solamente hay una manera de que nosotros podamos realizar estos polinomios. Me voy a poner un ejemplo. Si yo tengo x al cuadrado menos x menos 6. x al cuadrado menos x menos 6 entre x menos 3. ¿Ok? 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 A esta división también se le conoce como división sintética. ¿Ok? No, como una división. A esa se le conoce como división larga. ¿Perdón? ¿Ok? ¿Qué se hace en esta división? ¿Ok? Bueno, pues, como la palabra lo dice, dividir, ¿verdad? Lo único que vean. ¿Recuerdan ustedes cómo dividían ustedes solamente cuando tenían números así, normales, sin variables? ¿Cuántos se acuerdan que dividían de esta manera? A muchos les enseñaron de esta manera y a otros les enseñaron de la vieja escuela, ¿verdad? Como yo aprendí con la vieja escuela. Pero hoy en día nosotros dividimos de esta manera. ¿Ok? ¿Todos recuerdan esa división? ¿Cómo se realizaba esa división? Sí, claro que se deben de acordar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Vean. ¿Ustedes recuerdan que nosotros buscábamos cuántas veces cabía este número? En este número. Y eso se realizaba la lista para que sea X al cuadrado. Ajá, tengo a X. ¿Cuántas X me hacen falta para que sea X al cuadrado? Vamos, 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 piensen. Tengo X. ¿Cuántas X me hacen falta para que sea X al cuadrado? ¿Qué? ¿Cuántas X me hacen falta para que sea X al cuadrado? 2X. No, ¿verdad? No sería 2X, solamente sería X. Entonces, vean, yo voy a colocar X acá, porque va a ser mi coeficiente. X por X es X al cuadrado. Si aquí está positivo, ustedes acaban de colocar negativo, porque lo que queremos es eliminar esos coeficientes. ¿Ok? X por 3X, ¿cuánto me quedaría? X, 4X. X, 3 por X, ¿cuánto es? 3X. 3X, muy bien. Y solamente vamos a restar. Vamos a ver entonces. Vean, X al cuadrado se cancela, se cancelan estos dos. ¿Cuánto sería menos X más menos 3X? Recuerden, signos iguales se suman, signos distintos se restan. Esos son signos iguales, ¿verdad? Se sumarían. ¿Cuánto sería? 4X al cuadrado. X al lado. No. Negativo, 4X. Recuerden que no están multiplicando para que ustedes me digan que es al cuadrado. Solamente estoy sumando, restando. Y recuerden, signos iguales se suman, se restan, y términos semejantes, y tienen la misma variable, solamente se copian. Y bajamos el 6. Así como lo hacíamos en la vieja escuela. Miren, una división normal. Ahora, nosotros vamos a buscar cómo podemos cancelar ese negativo 4X. ¿Alguien me dice cómo haríamos nosotros para poderlo cancelar? En primer lugar, ¿qué signo lleva este? Negativo, ¿verdad? Entonces, ese signo que lleva ese número es el que va a ir acá arriba. Bien. Ahora, ¿por qué número debo de multiplicar a X para que me quede 4X? ¿Cuál? Vamos. ¿Por qué número de multiplicar a X para que me quede 4X? Nadie. Por 4. No sé por qué siento que o no están estudiando o definitivamente no sé qué está pasando. 4 por X, eso es 4X. ¿Ok? Lo dejo positivo porque yo lo necesito positivo. ¿Y cuánto es 4 por 3? 12. 12. Bueno. Yo necesitaba que se me cancelara esto. Si ustedes observan, se me canceló esto. ¿Y qué es lo que a mí me quedó? ¿Cuánto sería esto? Espero eso si me lo puedan contestar. Menos 18. Lealtivo 18. Muy bien. Y este es mi residuo. Esa es una división. Esta se le llama división larga. Creo que tienen preguntas. Así que háganla. No se queden con la duda. No. No. Asumo que lo entendieron, entonces. Vamos a ver. Esta es una división larga. Se le conoce como esa división larga. Lo único que hay que ir haciendo. Dígame. Cuando son signos iguales, se suman. Y cuando son signos distintos, se restan. Sí. Sí. Se restan y conservan el signo del número mayor. Ok. Gracias. Listo. Vamos a ver un último tema. Hoy solamente vamos a tener la clase así en una hora, ¿verdad? Jóvenes, estudien. Yo se los aconsejo. Estudien. Esos exámenes no fueron lo... Guau. Ok. Y estas son cositas de octavo. Son cositas. Ahorita viene algo bien pesadito. Yo necesito que ustedes estudien. Vean. Vamos a tener lo que es la división sintética. ¿Qué es esta división sintética? ¿Con qué se come? ¿O con qué se realiza esta división sintética? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 8X a la 4 más 2X. A la 2 menos 1. Ok. Entre X más 1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se realiza esto? Bueno, como es una división sintética, lo único, lo único que nosotros vamos a hacer, en primer lugar, ordenar este término que tengo acá, este polinomio, lo vamos a ordenar de forma canónica. ¿Alguien recuerda cómo se ordenaba de forma canónica? ¿De mayor a menor? De mayor a menor. Y aparte, también, ¿recuerdan cuando grabábamos 0X al término que me hacía falta? Ok. Entonces tenemos, sí, tenemos nosotros esto, que la división sintética se va a realizar de esta manera. Entonces vamos a ver, en primer lugar, hay que ordenarlo esto. 8X a la 4. Ok. Después sería X a la 3, ¿verdad? Pero no la tenemos. Entonces lo que hacemos es agregar 0X a la 3. Más, tenemos X a la 2, 2X a la 2. No tenemos a X, entonces hay que agregar un 0, menos 1. Ok. Ahora, ¿qué va a ir dentro de este recuadro que yo tengo ahí? Van a ir solamente los coeficientes. ¿Qué significa? Va a ir el 8, va a ir el 0, va a ir el 2, perdón. Solamente estoy tomando esto, ¿ves? Miren, estos coeficientes, ¿ves? Va a ir el 0 y va a ir el negativo 1. ¿Qué va a ir acá? A este ladito. Ok. Va a ir este número con signo contrario. Si acá está positivo, ¿cómo iría acá? Negativo. Negativo 1. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, el primer término siempre lo vamos a bajar. Ok. Y luego vamos a ir multiplicando. ¿Cuánto es negativo 1 por 8? Positivo 7. No, negativo 1 por 8. Esto hay que multiplicarlo. Ok. Multiplicarlo. Negativo 8. Esto es negativo 8, ¿verdad? 0 menos 8, negativo 8. Ok. Menos por menos, me da más. 1 por 8, es 8. 2 más 8, son 10. Negativo 1 por 10, negativo 10. Negativo 10. Negativo 10. 0, 0 menos 10. Negativo 10. 10. Negativo 10. Menos por menos, es más. 1 por 10, es 10. ¿Cuánto es negativo 1 más 10? 9. 9 positivo, ¿verdad? Este numerito que nos queda a nosotros, es nuestro residuo. ¿Recuerdan cuando una fracción, cuando una división era exacta? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo un número entero? No. Cuando terminaba en 0, cuando mi residuo era 0, es una división exacta. Ok. Entonces, ¿esa división será exacta o no? Viéndolo así, ¿no, verdad? No. ¿Verdad que no? Ok. Entonces, el cociente de nuestra división va a ser 8x a la 4, nos quedaría acá, o a la 3. A la 3 menos 8x a la 2 más 10x menos 10. Y nuestro residuo, 9. Y podemos deducir de que no es una división exacta. Vean, ¿de dónde sale este cociente? Este cociente es esto, 8, negativo 8, 10, negativo 10. Ok. Y lo vamos a elevar a x, pero un grado menos del que nosotros tenemos. Al principio teníamos x a la 4. Entonces, sería un grado menos, sería 8x a la 3 menos 8x a la 2 más 10x menos 10. Ok. Entonces, esta sería lo que es la división sintética. No sé si tienen alguna pregunta. No. Damos cheque, entonces, ¿estamos claros? ¿Hay algo que no lo entendieron? ¿Cuál sería el primer paso a realizar en esta división sintética? A ver. Ordenar los números de forma canónica. Ordenar los números. Claro, de forma canónica, ¿verdad? Y ver si esta x a la 4, bueno, no me puedo pasar de un solo x a la 2, necesito agregar 0x a la 3. ¿Verdad? Luego x a la 2, luego no tengo a x, agrego 0x menos 1. Ok. Y luego, lo que voy a hacer es copiar lo que son los coeficientes 8, 0, 2, 0, negativo 1. Y este número que tengo acá es lo que me va a dividir pero con signo contrario. Ok. Negativo 1. Si tuviésemos acá negativo 2, ¿por cuál sería acá? Positivo 2. Positivo 2. Muy bien. El primer término lo bajamos. Ok. Siempre se va a bajar el primer término. Eso siempre. Ok. Luego multiplicamos negativo 1 por 8, negativo 8. Realizo la operación. Si tuviesen signos iguales se suman y conservan el signo. En este caso tenían signos distintos. 8 menos 8, 0 menos 8 es negativo 8. Multiplico negativo 1 por negativo 8, me queda 8. Como tienen signos iguales yo los sumé. 2 más 8 son 10. Multiplico negativo 1 por 10, negativo 10. Esto me queda negativo 10. Negativo 10 por 1 me queda positivo 10. Luego realizo lo que es la operación y este último número que me queda es mi residuo. Ok. Y de aquí sale lo que es el cociente. ¿Estamos bien? Sí. ¿No hay preguntas? No. Ok. Entonces, ustedes les quedan trabajar un par de ejercicios que ahorita los voy a subir a la plataforma. Nos veríamos el próximo lunes que el primero día sí vamos a tener las dos horas clases para poder avanzar. Recuerden, traten de que los ejercicios que realicen sí estén buenos. Ok. Asegúrense de eso. Por favor. Entonces, nos veríamos la próxima clase, jóvenes. Cuídense y que tengan un lindo día. Gracias, Gracias, igual. Adiós, profe. Vemos, cuídense. Gracias. 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 Gracias.